El programa que estaba enfocado este para la digitalización, cómo se desarrolla esto en los negocios, la importancia hoy día que tiene estar digitalizado y para ello queremos conversar y seguir profundizando de este tema junto a Romina Jaramillo. Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Cristiano? Muy bien, también muchísimas gracias. ¿Hoy día se puede existir en el ambiente de los negocios sin estar digitalizados? Es difícil, es difícil, pero hay que aprovechar la tecnología para aumentar las ventas y para distintos usos más que vamos a ir viendo acá en este bloque. La tecnología nos ha cambiado la vida a ti, a mí, a todos quienes nos están viendo y mira, acá me ayudan con el bol porque las startups y las pymes en general dicen que en un 92% que la tecnología las ha ayudado a crecer y si nos centramos en cuanto a las ventas, un 25, un 60% dice que ha aumentado las ventas gracias a las innovaciones tecnológicas, o sea, ¿qué mejor que esto? Y nos vamos a centrar hoy en la inteligencia artificial. ¿Qué trata eso? ¿Y en las pymes también o en los negocios en general? En las pymes y en las startups, en todo en general, incluso tú y yo usando el chat GPT y vamos a ver distintos usos también de la inteligencia artificial, pero partamos revisando la definición. Mira, la inteligencia artificial es el conjunto de técnicas informáticas que permiten a una máquina realizar tareas que por lo común requieren inteligencias tales como el razonamiento o el aprendizaje. O sea, en definitiva, es un sistema que resuelve problemas así como lo haría un ser humano. Claro, inteligencia artificial que ha estado presente hace muchísimo tiempo, pero que efectivamente hoy día tiene una fama, entre comillas, mucho mayor, porque se está dando en distintos sectores también esta resolución de problemas matemáticos que finalmente se traducen en una solución y generan esta IA. No, incluso como que uno llega a pensar que solucionan problemas igual que los seres humanos, como que es muy potente. Da susto. Pero centrémonos en lo positivo, lo que nos decía la voz del experto y que nos habla de esta inteligencia artificial generativa. ¿A qué nos referimos con generativa? Que crea ideas de marketing, de conversaciones, de historias, de publicaciones en redes sociales. O sea, imagínate todo lo que se puede hacer con esto. Es maravilloso su uso. Y bueno, nosotros también salimos a reportear parte de este tema y le preguntamos ahí a Nubox cómo la tecnología ha impactado en la sociedad. Y ellos que son expertos ahí, facilitador de soluciones tecnológicas para las pymes, nos comentaron lo siguiente. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer las startups es hacer más con menos. Por lo tanto, ahora la inteligencia artificial justamente nos va a permitir hacer esto, ¿cierto? Eficientar recursos, hacer cosas en menos tiempo, hacer más tareas con menos personas, ¿cierto? Por ejemplo, los equipos de marketing, ¿cierto? Que tenemos que crear, que tienen que crear contenido. Ahora van a poder crear contenido, editar ese contenido y eficientar ese contenido mucho más rápido y mucho más simple. También incluso los equipos de venta, ¿cierto? Donde ahora poder hacer pitches comerciales, ¿cierto? Responder a las llamadas o de forma automática que se generen todas las llamadas de forma automática. Entonces, todo esto va a hacer que, como las startups, ¿cierto? Siempre hemos tenido que eficientar nuestros recursos. Vamos a tener que hacer más con menos y así poder ahorrar tiempo, ahorrar recursos y poder enfocarlo mucho más en nuestra atención al cliente y en el servicio de los productos que nosotros tenemos. Hacer más con menos. O sea, imagínate lo increíble que es para las startups que están, pero así, buscando capital, atrayendo nuevos clientes, tratando de escalar a nuevos mercados. Y si esto les facilita los procesos, o sea, es maravilloso. Claro, además puede haber un proceso de adaptación. No significa que no hay que tomar con susto el hecho de hacer más o menos y con menos gente, sino que para ciertas áreas con menos, pero que esa misma gente se pueda adaptar y cumplir otras funciones que ayuden a un mejor desarrollo de la startup. Sí, pues, y acá lo vemos porque, mira, las ventajas de la inteligencia artificial. Uno, mejora las interacciones, algo fundamental ahí con los clientes. Dos, explora datos, algo tan relevante que antes tomaba meses, semanas, o que incluso las empresas tenían que dejarlo a consultoras externas a ellos para que hicieran estos procesos. Y también ayuda con tareas repetitivas. Por ejemplo, filtrar ahí los correos electrónicos, cuáles son de tu interés y que puedan ser una potencial venta también. Perfecto, buenísimo. Claro, tienen todas sus ventajas técnicas. Ahora, lo que no es reemplazable es la sensación de humanidad, lo que es la parte de la persona. Así que no hay que asustarse, va a ser una herramienta. Y es una herramienta súper potente, pero hay algo todavía que tenemos que entregar. Sí, no, totalmente. Y lo vamos a ir viendo durante este ciclo de cápsulas ahí en la voz del experto, el tema ético, que es lo que pasa también con eso. Porque imagínate, te reemplazan a ti, va a mí, presentando ahí todo esto. Uno lograma una inteligencia artificial, nos vamos a la gas. Nos vamos. Ya, pues veamos casos de éxito que han usado la inteligencia artificial. Mira, partamos con MediClick. Ellos desarrollaron Cecilia. Cecilia es una asistente virtual médica en donde tú le haces consultas a través de un chat con tu sintomatología y te entrega recomendaciones. ¿Cómo ha impactado en ellos el negocio? Nos cuenta MediClick. Nosotros logramos desarrollar a través de Cecilia un mecanismo para acceder de forma muy efectiva, de manera continuamente disponible a toda hora, a repositores de información médica de altísima calidad que además, a través de la interacción con Cecilia, pueden ser personalizados al caso particular de cada usuario. Y eso nos permite apoyar esta misión de masificar el acceso a la información médica y ponerla al alcance de todo el mundo para que la gente pueda educarse, pueda empoderarse acerca de su salud y pueda tener interacciones y tomar decisiones mucho más relevantes y mucho más impactantes para su estado de salud y su bienestar. RIA, nuestra inteligencia artificial para Headhunting, es un testimonio de nuestra innovación constante. No solo está ayudando a los candidatos a encontrar ofertas laborales adecuadas, sino también a las empresas, a los reclutadores, los está ayudando a encontrar a los candidatos más pertinentes. Ha demostrado acortar los tiempos de búsqueda en hasta un 90%, lo cual es muy bueno. Ya veíamos ahí también a reclut.com. Imagínate lo importante que puede ser para alguien, encontrar trabajo o para los Headhunters, encontrar al candidato ideal y potenciar el talento gracias a la inteligencia artificial y que ya se está haciendo ahora. Sí, es múltiple y variada las áreas donde se puede trabajar con la inteligencia artificial. Y bueno, de hecho vamos a estar conversando también con dos startups que han desarrollado en el tema de medio ambiente, en el tema de logística, en fin. Hoy día está en todas partes. En todas partes. Así que ya, pues la próxima semana, Cristiana, ahí vamos a abordar distintos temas porque nos queda lo que ya dijimos, lo ético, la formación de nuevos talentos, retener a estos genios, así que tenemos mucho para desarrollar. Bueno, y si nos estaremos esperando entonces, Romy, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.